Hola amigos, yo soy Fátima y yo soy Daniela y somos de Mises Pero Viajeras Y bienvenidos a un nuevo video amigos para las peruanas y mexicanas y viajeras y de todas las personalidades Bienvenidos Este creo que es el video que han estado esperando más de Roma porque les vamos a presentar como dice en el título amigos El Coliseo Romano Y no solamente eso amigos, no sé si ustedes saben pero cuando compras ese ticket te incluye también la entrada para otra atracción más que se llama el Foro Romano Lo vamos a estar visitando pero antes de mostrarles esas dos atracciones que están buenísimas Los vamos a llevar con nosotros a un lugar que se llama Los Museos Capitolinos que está buenazo Sobre todo si ustedes son así como yo, amantes de la historia y la cultura, les va a gustar Y todo está cerca y se puede hacer igual caminando, no necesitas tomar transporte público a menos que estés un flojito entonces ahí sí Bueno es verdad que te estés hospedando bastante lejos del centro histórico, nosotras lo hicimos todo a patín porque es gracia Y en este video no fuimos a ningún restaurante sino que comimos los snacks que compramos en los supermercados No nos aburrimos más amigos, sabemos que quieren ver el video, no se olviden que para apoyarnos y unirse a esta familia viajera solo le tienen que dar click al botón que está aquí abajo que dice suscribirse Y también darle click a la campanita de las notificaciones para que Youtube les avise cada vez que tenemos un video nuevo Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer por acá Y eso es todo amigos, comenzamos con el video Hemos venido a los museos capitolinos, son el principal museo cívico municipal de Roma amigos Pueden llegar caminando hasta aquí amigos, no está tan lejos Igual recuerden que todas las ubicaciones de todo lo que siempre mencionamos lo encuentran aquí abajo en la cajita de descripción Les ponemos exactamente los links de donde está el lugar para que ustedes solamente le den click Les aparezca cual es la ruta de su ubicación y puedan venir a patín sin gastar ni un solo centavo Y estoy muy emocionada porque de hecho todo lo que tiene este museo son cosas que me han enseñado Y seguro muchos de ustedes también desde muy pequeña en el colegio Entonces vamos a ver aquí un poco de arte, vamos a ver un poco de historia y también vamos a ver un poco de mitología Estoy bien emocionada Este es el museo público más antiguo del mundo y lo que nos motivó a ir es que leímos que para conocer a la verdadera historia de Roma Un paso por los museos capitalinos es una obligación Además fuimos para cumplir dos anhelos que teníamos desde colegialas La primera, conocer a la Luperca, la estatua de bronce de la loba que según la mitología romana Amamantó a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma Se cree que la estatua de la loba capitolina tiene alrededor de mil años de antigüedad Mientras que los gemelos fueron agregados muchos años después Y el segundo anhelos que cumplimos fue el de ver en vivo y en directo A la estatua ecuestra de Marco Aurelio Que con casi dos mil años de antigüedad Es la única estatua de bronce de un emperador romano de la época precristiana Que sobrevive hasta el día de hoy Y que se salvó de ser destruida solo porque los cristianos confundieron a Marco Aurelio Y pensaron que era una estatua de Constantino el Grande Después de ya haberles mostrado la colección que tienen en los museos capitolinos Estamos listas para ir al Coliseo Romano, amigos Es la primera vez que vamos a conocer una maravilla del mundo que está en plena urbe No está alejado de la ciudad No, los micros pasan al frente, hay tráfico Hay ambulantes por ahí afuera O sea, realmente en el corazón de la ciudad Y estamos muy emocionadas de conocerlo Sobre todo porque sabemos que es muy, muy, muy antiguo Y les cuento que puedes comprar las entradas por internet Les voy a dejar por aquí el link de la página donde se pueden adquirir Nosotras hemos intentado comprarlas por ahí Pero nos ha rebotado la compra como tres veces Así que vamos a intentar comprarlas en físico Nos han contado que el ticket que te sirve para entrar al Coliseo Romano Sirve también para entrar al foro Resulta que tanto en el foro como en el Coliseo se venden entradas Pero como se podrán imaginar Todo el mundo va al Coliseo Romano a comprar las entradas ahí Y la cola es astronómica Entonces lo que vamos a aplicar es un consejo que vimos en un foro de TripAdvisor Que dice que lo mejor, si es que no tienes la entrada anticipada por internet Es ir de frente al foro donde también ven en la entrada Y con eso ir al Coliseo y te ahorras bastante tiempo de cola Amigos, ya estamos en la cola para comprar nuestro ticket al Coliseo Romano Y también incluye el foro romano Y les recomendamos que si es que no han comprado su entrada a través de la página web Vengan de preferencia a comprarlo a esta boletería Porque es más probable que haya menos cola que en el Coliseo Romano Como pueden ver, no hay nada en la cola Y obviamente, amigos, la ubicación de esta boletería La van a poder encontrar acá abajito en la caja de descripción Y solo le tienen que dar clic al link Y alto que los va a llevar a Google Maps Porque más amigos, ya está así listo Lo único así, amigos, les diría que averigüen bien Como va a ser el clima de los días que van a venir Porque por ejemplo, ahorita está lloviendo Y está en un montón de frío Y nosotras no tenemos planificado eso Y ahorita ya me voy a dormir Amigos, ya compré mi entrada al foro y al Coliseo Y me costó 12 euros Cuesta menos que en internet Porque en internet está 14 Y ya va a depender de qué temporada venga Si vienen en temporada alta Así les recomendaría comprarlo online Porque se van a evitar colas Pero si vienen en una temporada que no es tan concurrida Yo creo que viniendo acá y frente Te ahorras 12 euros Así que todo bien Vamos a iniciar, me parece ¿Por dónde, Daniela? Por el Coliseo Vamos por el Coliseo La cola que les acabo de enseñar Es la cola para ingresar Para personas que ya tienen ticket Entonces ahí estamos haciendo nosotros Y yo ahorita les voy a enseñar Cómo está la cola de la taquilla Aquí en el Coliseo Para que ustedes se evalúen Si es que les conviene comprar su ticket En el foro o en el Coliseo La cola empieza por allá, amigos Y va todo desde aquí Y les voy a enseñar al final Aquí termina la cola, amigos Así que yo creo que sí vale la pena Comprar en el foro Y no aquí Amigos, ya estamos en la colita Y estamos aprovechando En comer algo Para no perder tiempo Ni dinero ¿Qué ha tocado hoy día? Lo mismo que todos los días, Fátima Pango salami Salud Si quieren saber dónde es que hemos comprado Estas cositas En un video anterior Que les hicimos sobre las fijas de Roma Les contamos a qué supermercado vamos aquí Y más o menos cuáles son los precios Y les voy a dejar por aquí El link del video para que lo revisen Amigos, luego de hacer la cola para ingresar Tenemos que pasar por un filtro de seguridad Para que puedan revisar a través de unos rayos aquí Las cosas que estamos trayendo No es nada complicado Es súper rápido Y ahora continuamos con la cola para poder ingresar Y otro dato más es que tu entrada Tanto al foro como al coliseo romano Tiene una duración de dos días Asumo claramente que solamente te deja ingresar una vez a cada lugar Aquí continúa la cola de tickets Y sale hasta la calle donde les estuve grabando Acá empieza Toda una gladiadora Sangre y arena Amigos, qué emoción Siempre es chévere conocer una nueva maravilla del mundo ¿Pueden creer que aquí antes entraban 65 mil personas? Y cuando inauguraron recién el coliseo Hicieron un tonazo que duró 100 días Sí, eran recontra bravos Yo pensaba que los tonos en el Guarelín eran bravos No, amigos Los tonos de aquí en el coliseo romano Esos eran bravos El coliseo romano ha sobrevivido terremotos Robos y los efectos de la contaminación Durante casi 2.000 años Y aunque es muy famoso por haber albergado a las peleas de gladiadores En él también se presentaban obras de teatro y batallas navales Amigos, para mí esta es una maravilla del mundo bastante diferente a las que ya conocía Creo que a diferencia de Machu Picchu o Chichen Itza La verdadera maravilla del coliseo romano Está cuando realmente llegas a entender todo lo que sucedía aquí En el tiempo en el que se usaba como un coliseo de verdad Si bien verlo es muy imponente, es muy bonito Creo que la experiencia está completa Una vez que averiguas qué es lo que pasaba aquí O qué es todo lo que sucedía aquí en esta arena Porque no tienen idea de las locuras que hacían estos romanos, amigos He estado averiguando y resulta que traían incluso animales desde África Como hipopótamos, leones, jirafas Y los ponían ahí en el juego para que el público vea recreaciones de sabanas africanas O también hacían recreaciones de leyendas mitológicas En las que los héroes fallecían tal como la leyenda decía Es decir, si en la leyenda decían que el héroe fallecía comido por leones Entonces ponían al héroe a actuar aquí en medio de todos Y ponían a los leones para que se lo comieran de verdad Y además de eso, algo que me parece súper súper chévere Aunque no quede nada Antes tenían un techo que era retráctil A mí así como descapotable Como el carro de la Barbie Que le podían poner el techo cuando llovía Y lo sacaban cuando hacía sol De eso no queda absolutamente nada Pero me parece súper súper chévere Sobre todo, ¿saben por qué? Porque esto se hizo en el año 100 después de Cristo Estamos hablando desde hace más de casi 2000 años ¿Pueden creerlo? Creo que en mi casa todavía hay techo de calamina Pero acá tenían techo retráctil Como les contó Fátima La entrada aquí cuesta 12 euros Si la compras por internet cuesta 14 euros Pero les cuento que adicionalmente La entrada general también hay un tour especial Que de hecho nosotros queríamos tomarlo Pero ya no estaba disponible para la fecha En que teníamos programado venir para acá Este tour especial incluye un recorrido Por la parte de abajo que son los laberintos También en la parte de atrás Ahí en la parte de atrás también incluye ir hasta ahí Que es la única parte que queda de la arena Y también incluye ir hasta allá arriba Nosotros justo ahorita queríamos saber Cómo llegar hasta ahí Porque no encontrábamos las escaleras Y le acabamos de preguntar a un guardia Y nos dijo Es con un ticket especial Entonces nosotras Que no les pase como nosotras amigos Que estuvimos buscando las escaleras una hora Y luego nos dijeron que era con altura especial Pero en realidad La altura a la que llegas no es tanta Es solo un nivel más Así que si no llegan a conseguir los tickets especiales El ticket que vamos a comprar a nosotras No está nada malo Igual los animo a investigar acerca de ese tour especial amigos Porque yo había investigado acerca de él Y la verdad es que los reviews que había leído Eran todos muy positivos Nosotros queríamos ir Así que los animamos a que si es que quieren venir Se pongan las pilas con anticipación Porque si es que desean tomar ese tour No pueden esperar como nosotras Nosotros lo intentamos con 3 o 4 días de anticipación Y ya no había cupo Entonces si ustedes pueden Resérvenlo con una semana O hasta un mes de anticipación Amigos ya salimos del Coliseo Romano Y justamente al frentito Con tu mismo ticket No lo pierda Pueden entrar al Foro Romano y al Palatino Ahorita les voy a enseñar que tal es No se olviden de guardar su boleto Y aprovechar esto Porque es totalmente gratis El precio que ustedes pagan para entrar al Coliseo Ya incluye el ingreso al Foro y al Palatino ¡Suscríbete! 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 Estuve haciendo un poco de investigación Amigos Obviamente acudí a la guía de todos los misios Wikipedia Para entender qué es lo que vamos a ver en el Foro Romano Y resulta que el foro era el centro de la ciudad de Roma En la Edad Media Es decir, es lo que ahorita vendría a ser como que la plaza central O la zona central de alguna ciudad Creo que es la forma más sencilla de poder familiarizarnos con lo que vamos a ver ahora Y en ese lugar solían tener comercios ambulatorios Habían mercados Había entidades gubernamentales Administración de la Justicia También habían iglesias Y creo que visitar ese lugar nos va a dar una gran idea Acerca de cómo las personas en la Edad Media podían vivir su día a día Estamos viniendo literal al barrio barrio de los romanos Caminar por el Foro Romano es un viaje gratuito al pasado Se dice que fue construido encima de un valle pantanoso Que fue drenado por completo Gracias a un sistema de alcantarillado que funciona hasta el día de hoy Roma tiene mil y un lugares impresionantes para visitar amigos Y aunque la mayoría de atracciones son gratuitas Hay varias que son pagadas Y es ahí donde tienes que escoger cuál es visitar según lo que más te interese Y también dependiendo del tamaño de tu billetera Sea cual sea tu decisión es imposible equivocarse en Roma Nosotras escogimos estas tres y te vamos a contar cuánto gastamos en... La entrada a los museos capitolinos nos costó 16 euros Y el ingreso al Coliseo Romano y al Foro Romano nos salió en 12 euros Ojo amigo, que el primer domingo de cada mes el ingreso al Coliseo es gratuito Así que apunta la placa En total gastamos 28 euros visitando tres atracciones impresionantes Si se puede amigos, si se puede Medito arriba si les ha gustado este video amigos Yo considero que ha sido un gran video Daniela dio mucha información muy valiosa del Coliseo Que incluso nosotras mismas no sabíamos Aprendimos en la colada mientras leíamos Cuéntenos aquí abajo que otras maravillas del mundo les gustaría que visitemos A mi me ha sorprendido muchísimo varias cosas Uno, que acceder fue muy sencillo Ustedes saben que para Machu Picchu es prácticamente un tramitazo ir hasta ahí Y también nos sorprendió que fue muy económico No nos costó tanto, de hecho nos costó incluso menos que ir a Machu Picchu siendo peruanas Entonces punto a punto para el Coliseo Romano Y también punto porque está en el centro de la ciudad Hay estaciones de tren, de buses, puedes ir caminando de todas las formas No hay excusa para no ir Céntrico y económico, así que tiene que ir amigos Leemos sus comentarios para saber si les gustó Si querían alguna información más del Coliseo u otras cosas Aún nos falta un video más de Romero, ¿cierto Dani? Así que sí, nos vemos en unos días amigos Porque les vamos a traer un video bravazo del Vaticano Donde les enseñamos cómo ver el papa gratis Y cómo pasar la bomba y sacarle el jugo a los museos vaticanos Así como punto aparte, estamos en Lima Y vamos a empezar a viajar prontito Así que si quieren seguirnos en los viajes amigos Porque nos vamos a Cucos, Chapoes, Churín A un montón de lugares bravazos al interior del Perú Síganos en Instagram Porque ahí les vamos a mostrar todo lo que vamos a hacer en esos días Que ya es prontito Y no se olviden que si quieren unirse a esta familia viajera Que es recontra, chévere Solo tienen que darle click al botón que está aquí abajo Que dice suscribirse Es totalmente gratis Y si ya están por ahí No se olviden de picarle a la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún video amigos Creo que eso es todo con nosotras por ahora Los queremos muchísimo Gracias por gastar sus megas Conectarse al wifi Y darse un tiempo para ver Lo que estas chicas tacañas y viajeras tienen para decir Y nos vemos en unos días con más viajes Y ya será lo de siempre amigos Taper y micro ¡Suscríbete al canal!